¿Cuáles son las ocasiones más claras que tuvieron? Siempre es importante por ahí cuando no se puede ganar sumar, pero sin duda alguna que la intención era ganar y más como se había dado, empezamos ganando y bueno, lamentable que faltando 15 minutos nos empatan, pero creo que lo importante es las sensaciones que dos Taraguas del partido anterior, creo que merecíamos más que tres puntos. Esperemos, no vamos a decir que es por eso, creo que es una jugada fortuita por ahí, de mala suerte, un rebote y quedó la pelota ahí y curó rápido, pero esperemos que a medida que pase la fecha no nos quedemos y empecemos a sumar de tres para no pegarnos tanto de los arriba. Igual tuvieron tres ocasiones para concretar un gol y era incluso hasta cuando estaba ganando la Europa. Era el 2 a 0 creo que tuvimos por ahí, pero como te dije, en esta clase de partido contra esta clase de rivales hay que ser contundentes y por ahí nos faltó eso.